¿Y demás? ¿Os hay alguno que no os fue? Queremos primero daros las gracias a todos por estar aquí, por asistir a esta fiesta de inauguración de las nuevas instalaciones del cuarto club municipal de Vallones de Perrares del Río. He dicho cuarto y os parecerá mentira, pero es verdad. Fijaros, el primer club social de la tercera edad inició su andadura en el año 1975 en los locales parroquiales. El segundo se estableció en 1984 en el que fue primer centro cívico en Perrares del Río. El tercero corresponde al que ahora abandonamos, integrado en el hasta ahora centro cívico inaugurado en 1989. Y este es el cuarto. Supone un desafío maravilloso que todos debemos disfrutar. Es importante recordar que el centro cultural que hemos empezado a utilizar es una realidad gracias al esfuerzo, la ilusión y la colaboración de las distintas personas y asociaciones vecinales que pusieron su tiempo y su trabajo en el diseño de los distintos espacios, aparte, claro, de técnicos y políticos. Vaya para todos ellos nuestro sincero reconocimiento y gratitud. Y si no nos va a hablar de lo que es, o un poquito de lo que es, el club de mañana. Buenas tardes, vecinos y vecinas. ¿Me se oye bien? Sí. Buenas tardes. Una de las razones que nos... Una de las razones que nos impulsan a celebrar esta tiestecilla es que conozcáis las instalaciones, las del club y el resto del centro. Invitaros a participar en las distintas actividades que en ellas se ofrecen. La hoja informativa que os hemos repartido pretende mostraros los talleres que se implantan en el club de mayores. Todos los talleres son gratuitos, como también es gratis la posibilidad de utilizar la sala de juego o sentarse tranquilamente en otra sala a leer, charlar, ver televisión, etc. Razones para disfrutar del centro. Hay montones, por ejemplo, relacionarse con el mundo que nos rodea y con los vecinos en un ambiente cómodo y relajado. Compartir juegos. Hacer ejercicio físico. Fomentar las posibilidades de cada uno y superar la actividad. Aprender cosas nuevas o recordar las olvidadas. Vender la soledad. Y como es habitual, en todos los actos que hacemos en el club de mayores estamos muy bien acompañados. Les agradecemos a todos su presencia y con mucho gusto les pedemos la palabra. Ahora cedo la palabra a Sacristán, el director del centro. También quiero agradecer a compañeros de otros clubes que nos han visitado y les damos las gracias por asistir a este acto. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos al centro cultural Julián Marías. En el año... Bien hallados estamos en un buen plan. En el año de su centenario es la decisión que ha tenido el gobierno municipal de poner el nombre a este edificio. Ya sabéis, filósofo, erudito... Y bueno, pues para un centro cultural pues pega bastante bien el nombre y así se ha cogido en este barrio. No solamente es el centenario de Julián Marías, sino que se cumplen 40 años de barrio de Perales de Río. Muchas de las caras que hay aquí antiguas se acuerdan que allá por el 74 se forjó de alguna forma un barrio que se llamaba el barrio de Carmen. ¿No? El barrio de Carmen que acogió a distintas zonas del barrio y de alguna forma, distinta forma, distintos sitios y lugares, o fincas, viviendas que había en la zona de Madrid y que dieron pie a instaurar 200 viviendas en una obra social que hizo la Madre Maravilla con el cura párroco, ¿os acordáis de aquello? 40 años. 40 años de barrio da pie a tener un edificio de estas características. Pero no solamente esto, sino que hacemos 30 años de centros cívicos y centros culturales en este barrio. También fue allá por el 84 cuando se constituyó el primer centro cívico, acordaros, se llamaba Centro Cívico Social, Madre Maravillas, y luego pasó a formar parte de lo que fue el centro cívico de Perales. Una trayectoria muy importante y por fin, por fin, hemos caído en el 2014 con un gran barrio para una gran gente que vive en el barrio con un gran centro. Un gran centro como el que está viviendo. Le estamos conociendo, nos estamos adaptando al medio. Es tan grande que no sabemos por dónde ir. Entonces, lo bonito de hoy es que los mayores de nuestro barrio hacen una fiesta abierta para todos, para todos, para de alguna forma deciros este es nuestro centro. Pero entonces, aparte de la parte institucional que el otro día, pues hizo el alcalde, hoy, por primera vez en Perales, tenemos la dicha de que gente de otros clubes pues venga aquí. Los acogemos, acogemos a todo el mundo. Porque Perales del Río tiene un gran centro cultural y por eso el motivo de dicha, el motivo de celebración. Yo no quiero extenderlo mucho, sí que quiero agradecer, sobre todo a la Junta Directiva, que vamos, que ya lo veis como son, lo tienen muy estructurado, lo tienen muy preparado, todavía no conocemos las medidas del escenario, pero estamos intentando adaptarnos a ellas. Entonces, ellos, vamos, ahora están midiendo los pasos esta mañana. O sea, con eso te digo todo. Vais de aquí, vamos a tener alguna actuación que ellos van a comentar. Y yo sé que deciros una cosa, aprovecho la ocasión, pues para que de alguna forma, en el papel que me toca, deciros que no solamente hay estas actividades, sino que hay actividades para niños, para jóvenes, va a haber una futura sala de lectura. Y es muy importante una cosa, la primera actuación oficial que hacemos es hoy, la segunda oficial es el domingo, 26 de octubre, concierto de Pulso y Púa, de los coros de Daniel Fortea, el día 26 a las 6 de la tarde. Estáis todos invitados. Conocéis la orquesta Pulso y Púa, creo que alguna vez, JETA que ha actuado muchas veces, aquí creo que es la primera vez que viene al Centro Cultural, Julio Marías, al barrio de Pereira del Río, ha estado alguna vez en alguna residencia y merece la pena que vengáis. La intención, disfrutemos todos de un edificio que merece la pena que disfrutemos y que ya era hora y por fin le tenemos. Gracias a todos. Gracias a todos por sus palabras cariñosas para esta actividad. Como sabéis, estamos acompañados también por nuestra directora de la Casa del Mayor, Carmen Vera, a la que invitamos a que le suba y, bueno, un llamado por besos, ¿eh, que no es? Ahora ya que nos diga algo, ¿vale? Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que hoy estamos de invitados y a los invitados solo nos queda pues poder agradecer. a mí me han dado la oportunidad ahora mismo de dirigirme a todos ustedes y no puedo hacer otra cosa. La verdad es que es emocionante, ¿eh? Es emocionante cuando has conocido todo el tiempo, el largo camino que se ha recorrido en este barrio por los vecinos que algunos de vosotros sabemos que vivís aquí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y ese largo camino por tener un centro maravilloso que acogiera sin problemas de espacio, sin limitaciones de capacidad para todas las actividades que se estaban haciendo y que se querían hacer, ¿eh? Pues, bueno, pues verlo culminado la verdad es que es que causa emoción y causa emoción porque yo en el pequeño trayecto de la entrada del centro hasta aquí os he podido saludar personalmente a muchos de vosotros y realmente seré felices. Sacréis, es que se nota. Agradeceros a la Junta Directiva del Club Municipal de Mayores de este barrio porque sé que han trabajado para el día de hoy no solo el esfuerzo que sí que es verdad que nos tienen muy, muy, muy mal acostumbrados, ¿eh? Sabemos que la directiva saca adelante todo lo que se propone, que trabajan un montón para que cualquiera de las cosas que proponen al resto de vecinos salgan bien y es verdad que ahí estamos un poquito acostumbrados pero es que además en el día de hoy han puesto tanta ilusión y tantas ganas porque este salón se llenara porque no solo llegará la noticia a la invitación la acogida a cada uno de los socios que por ser mayores por ser jubilados tenéis ese carnet, ¿no? Ellos lo que quieren es trasladar lo que hacen y la ilusión por todo el esfuerzo que realizan para todos los mayores trasladarlo a más personas a las que no les ha llegado o no tenían la edad, ¿verdad? O en un momento determinado pues han dudado qué ventajas pueden tener eso de ser socios de ese club o no. Para ellos el trasladarse aquí a este centro tan maravilloso la verdad es que hoy no caben otras palabras pues ha sido también un impulso donde ellos hacen sus tienen sus ilusiones de que este club crezca de que entre nueva gente en el que haya nuevas propuestas y así nos lo han manifestado abiertos abiertos están y como no puede ser de otra manera desde desde el equipo de mayores de la casa municipal del mayor y con las personas que trabajan día a día con ellos que no solo soy yo Nuria que coordina los clubes mayores y María coordinadora de mayores que está aquí aquí ubicada también para escucharles todas sus sugerencias a cada uno de ustedes cuando les haga falta pues yo creo que desde ese apoyo y desde esa ayuda ellos van a conseguir lo que quieren y es consolidar y hacer crecer a ese a ese club municipal digno de un de un centro de nivel que Perales del Río tiene a partir de estos momentos a todos ustedes disfrútenlo mucho disfruten el centro el barrio de Perales lo merece y bueno pues para lo que necesiten ahora vendremos más a menudo a Getafe de Getafe para acá quiero decir de Getafe para acá también Getafe sí porque yo estoy segura que que bueno que esto va a permitir efectivamente pues muchas más posibilidades de actividad y ahí vamos a estar trabajando de la mano Sacris enhorabuena y a todos vosotros también enhorabuena y para ustedes de verdad disfrútenlo gracias bueno oye nos la pongo que hay la zancadilla la jefa bueno nos acompaña también Rafael y Macolara que son digamos por decirlo de alguna forma nuestros enlaces con la línea política del ayuntamiento yo os invito a los dos que subáis y que nos deis vuestro ánimo si no somos el dúo Miguelena habéis oído lo que ha dicho Inma ¿no? hablo yo primero porque tú harás más ¿cómo te conoces ya? bueno pues está eso es verdad eso es verdad bueno primero quiero disculpar la ausencia de nuestro concejal que tenía una reunión en la Comunidad de Madrid a las 7 porque como sabéis lleva 5 áreas y se pasa el pobre todo el día pidiendo pidiendo para que nos echen una mano bien en sanidad en consumo incluso en temas en temas de centros y me ha pedido que os transmita un fuerte saludo un cordial saludo un fuerte abrazo que sí que os vio a todos vosotros el día de la inauguración ya prácticamente está todo dicho del centro que vosotros estáis muy contentos y nosotros y la parte política como han dicho antes muy orgullosos de haber podido poner en marcha este edificio os he oído lo del espacio de mayores la sala de mayores pero este centro es para todos y de verdad que nosotros lo que queremos es que disfrutéis de todas las estancias del salón de actos cuando se organicen actividades que el concejal de cultura me ha prometido que va a traer actuaciones como el concierto que ha anunciado esa crisis hace unos momentos pero periódicamente se van a celebrar conciertos o pequeñas obras de teatro la biblioteca para cuando necesitáis leer tranquilamente sin ruidos intentaremos dotarlo con una bibliografía básica eso es lo que nuestro concejal ha pedido a la directora de bibliotecas de la comunidad de Madrid a ver si nos pueden traer algún que otro libro de consulta y bueno ya que seguro que todos manejáis las nuevas tecnologías tenéis puestos para conectaros a internet etcétera así que de verdad que lo que queremos es que disfrutéis de los 2.800 metros cuadrados que o Sacri se lo sabe muy bien no que os quedéis recogidos en vuestro espacio quiero dar las gracias por supuesto a la junta directiva por organizarlo todo también porque de verdad que de todas las áreas que llevamos vosotros mayor sois los que menos trabajo me dais y hablo y la hablo en primera persona porque cada vez que proponemos algo lo solucionáis vosotros lo organizáis lo preparáis y nos dais el producto hecho así que pues en en esa parte que me toca quiero agradeceros todo el todo el esfuerzo que hacéis y bueno como ya estaréis aburridos de escuchar tantos discursos pues que disfrutemos de esta tarde y espero que de aquí al año que viene tengamos tardes así agradables unas cuantas os te doy la palabra a mi un aplauso que barbaridad aquí todos son políticos ¿eh? Sacris discurso político Carmen su discurso político que bien inmaculada que me habéis dejado a mí bueno yo inmaculada tengo que decir que yo os vengo a transmitir y también se oye esto se abre o se ha cerrado pero bueno se oye o no se oye se ha cerrado un poco esto es un sabotaje Yo no lo puedo... Sacréis que mide 1,60. Mira, mira, mira. Ya, 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 ya tengo. ¿Qué? No todo el mundo mide 1,80. Bueno, yo quiero transmitir los saludos de Juan, del alcalde, que me ha pedido que os lo transmita. Estuvo el otro día aquí, en la inauguración. Y, bueno, pues estamos satisfechos desde el equipo de gobierno, como bien hemos dicho, de que se haya inaugurado el Centro Cultural. Ha durado, ¿eh? Ha sido un parto largo. Como un elefante. Pero otra vez se arrojó. Pero yo creo... Mira, yo creo que a mí se me oye, se me oye, ¿no? Sí. Porque yo... Mira, no porque nos vamos a tirar toda la vida. Si Lola Flores cantaba tan bien, yo puedo hablar. Bien, lo que quiero deciros. El esfuerzo para este centro cívico, o centro cultural, Juan Buján María, es un esfuerzo de todo el pueblo de Getafe. Porque esto se paga con los impuestos que pagan todos los ciudadanos y ciudadanas de Getafe. Entonces, aunque lo disfruten mayormente las personas que habitan en Perales, pues es un esfuerzo que ha hecho todo el pueblo de Getafe, la ciudad de Getafe. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy tenemos... Bueno, aquí se da la gracia de todo el mundo. Los hay muchos. Mira, se oye más. Gracias. Mejor así, ¿no? Se canta mejor. Por lo faltan. Por Rafael. Gracias a todos. Al director del centro cultural. A la directora de la Casa de la Mujer, Carmen. Mira cómo está. No se ha dado cuenta. Dicho mujer. Casa del Mayor. Se lo he dicho yo, pero para que se estaban... A nuestras compañeras, a Nuria y María. Nuria, que está embarazada, que va a tener un niño. Levantate, que te vea. Venga, si me envuelta. Saluda. Enhorabuena. María, que te vea también, vida. También está embarazada. También. También. Si alguien trabaja diariamente con los clubes y con los voluntarios del Mayor y con toda la gente que forma la familia de la delegación del Mayor, pues aparte de los políticos o a lo mejor los altos cargos técnicos del Ayuntamiento, pues son la gente que se llama a pie de obra. Nuestras compañeras que están trabajando en la animación sociocultural, las que estén coordinando los clubes y los voluntarios y aquellos que trabajen en toda la terapia opacional y en todo lo que estamos realizando. Esos son los que están trabajando día a día con vosotros. Y ustedes los reconocéis y nosotros también. Que es importante porque eso después ayuda, ¿no? ¿No, verdad, que Nuria? Bueno, pues a todo el club, a toda la Junta Directiva. La verdad es que siempre decimos los agradecimientos, que esto es lo más políticamente formal. Pero lo importante es la participación. Esto es un equipamiento. No es más. Tampoco tenemos que... Es una librería que tengamos 2.800 o 3.000 metros. Los que sean. Aquí de dónde vamos a correr en este escenario. A mí me han reservado para daros una pequeña sorpresa. Seguidamente van a actuar unos vecinos de aquí de Perales que llevan un año viviendo con nosotros. Interpretarán el Ave María de Bú y una nana de Manuel de Párez. Ellos son María José Río, clarinetista, profesora de lenguaje musical en diferentes escuelas de música de Madrid. Ha actuado en diversas ocasiones en el Auditorio Nacional con diferentes agrupaciones. Y el trompa... Es un músico, ¿eh? Tenemos a José Chalpa Soria. Es trompa solista de la Orquesta de Radio Televisión Española. Profesor de diversos cursos de perfeccionamiento que se realizan en diferentes puntos de la nación. Ha realizado grabaciones para Radio Televisión Española y varias giras por Europa con la Orquesta de la Unión Europea. Espero que os guste. Con ustedes, María José y José. Gracias. 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 Gracias.